¿Qué pasa si Carla Panini traicionara a la finada Carla Luna? Después de que Carla Luna perdió su batalla contra el cáncer, muchos usuarios en redes le reclamaron a Panini el haber traicionado a su amiga y comenzar una relación con Américo Garzón mientras seguía casado con Luna. Y ahora, Panini compartió en sus redes una imagen en la que aparece junto a dos mujeres en un Baby Sour. Gracias infinitas por esta gran sorpresa, no me lo esperaba, las amo, escribió Carla Panini junto al foto. La imagen causó tal revuelo que los internautas acusaron a Carla Panini de traidora, roba maridos y esperan que el karma haga lo suyo. Américo Garza es padre de dos niñas que tuvo con Carla Luna y Carla Panini tiene un hijo producto de su relación con el productor Oscar Burgos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.